Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Católico responde a Pastor Evangélico que rompió una imagen de la Virgen de Guadalupe. Un pastor evangélico, identificado como Hugo Almornos, publicó un video en el canal de YouTube La Verdad os hará libre, en el que insulta y destruye una imagen de la Virgen de Guadalupe. Por respeto a los usuarios, no vamos a reproducir las groserías que profirió contra nuestra madre. Sin embargo, queremos compartir la respuesta del influencer y youtuber católico Jonathan Luque de MemesCatólicos.com Porque representa lo que muchos sentimos. Acá la respuesta. Señor Hugo Albornoz, acabo de ver el video en el que usted se burla reiteradamente de las advocaciones marianas y ridiculiza una estatua de la Virgen de Guadalupe, colgándola del cuello, pisoteándola y finalmente rompiéndola. No voy a negar que la primera sensación que me produjo ver esas imágenes fue de impotencia. Como católico, me hubiese gustado estar allí para impedírselo con mis propias manos. Pero esa sensación duró menos de un minuto y ahora solo puedo sentir preocupación por el destino eterno de su alma. Y no lo digo porque yo sea católico. Lo digo porque algo que salió de su propia boca. Señor Albornoz, el 10 de mayo del 2017, usted publicó un video en el que comentaba el día de la madre. Si no lo recuerda, se lo recuerdo. En dicho video, usted recordaba cierto pasaje bíblico que parece haber olvidado al momento de burlarse de la Virgen de Guadalupe. Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Mateo 15.9 Usted ha maldecido a la madre de Jesucristo, a la madre de aquel que dijo aquella palabra que usted mismo citó hace un tiempo. ¿Comprende el problema espiritual en que se ha metido? Usted, como todos nosotros, tendrá que rendir cuenta de sus acciones el día del juicio. Pero usted ha ofendido gravemente a la madre del juez. Pero entiendo que usted probablemente no crea haber ofendido a María, sino a un mito católico. Pero aunque usted no crea que la Virgen de Guadalupe sea realmente la Virgen María, ¿no considera que por respeto debería evitar esa actitud tan prepotente y violenta? Ahora, hace un par de años, usted publicó emocionado en su cuenta de Facebook un bonito video de su propia madre saludándolo porque usted no pudo visitarla por el día de la madre. ¿Lo recuerda? Aquí se lo hago recordar, aunque ya haya borrado el video. Usted quiere mucho a su viejita. ¿Qué sentiría si alguien publicara un video burlándose de una foto de su madre? ¿Qué sentiría si alguien pisoteara algún regalo que ella le dio a usted de niño y que tal vez todavía guarda con mucho cariño? No escribo esto para juzgarle por lo que hizo, sino para invitarlo a reflexionar sobre el objetivo de sus acciones. ¿En verdad cree que alguien se sentirá atraído a Cristo viéndolo actuar como un salvaje? Un músico católico, compatriota mío, tiene una hermosa canción llamada Partida de Ajedrez que habla sobre la relación entre católicos y evangélicos. En una parte de la canción, él dice No me interesa que me damos fuerzas. Hay una lágrima en el cielo y una risa en el infierno por el triste show que tú y yo estamos haciendo. Por el amor de Dios se lo pido, no convierta el evangelio en un show de entretenimiento para el demonio. Dios le bendiga. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.